Es Mario Orlando Parada. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriela. Muy buenos días a todo el pueblo también. En realidad no me han posesionado, me han designado. Lo han designado. ¿Son funciones especiales a diferencia de los que están presentando su postulación y documentos? No, no, no. Lo que pasa es que la ley regula que la presidenta o presidente de un país tiene el derecho o la opción de escoger uno. ¿Por departamento? Por departamento. Y uno nacional. Y uno nacional. ¿Y ese vocal tiene una designación especial aparte de la forma en que se elegió? Claro que sí. No, es un decreto presidencial, resolución suprema y nada más. Ahora, tenemos que tomar posesión cuando estén todos designados, todos, en el Congreso de la Nación. Ahí tomamos posesión, nos dan el juramento, tomamos la competencia necesaria, miramos las cosas, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a trabajar con un calendario. Con un calendario muy apretado, tengo entendido. No tan apretado, porque... ¿120 días? 120 días, una vez, ¿no? Una vez, ¿no? Estemos todos reunidos y coordinemos todos y nos conozcamos todos, ¿no? Y yo tenga un equipo o ellos me tengan a mí también como colega más, ¿no es cierto? ¿Cómo ve el reto? ¿Cómo lo asume este desafío que se viene? Después de tantos años, ¿cuántos años que no estaba en la Corte Central? Yo fui nombrado el año 90 cuando la famosa Corte de los Notables, ¿no? Claro, yo decía que yo era responsable, no notable, porque esa es la verdad, hay que ser responsable, hay que querer el sistema para administrarlo bien. Yo fui de la época de Huascar Cajías, de mismo Salvador Romero, de Alfredo Bocángel, de Iván Gomal de Roja, y de varios, Jaime Lazarte. Bueno, todos esos fueron vocales notables, ¿no? Y nosotros fuimos acá cinco. Guillermo Kenin, Choco de Chazal, Lucho Gutiérrez, Edgar Talavera y yo. Éramos los cinco. Yo duré 20 años, 20 años, de los cuales 15 fui presidente, ¿se da de cuenta? 15 años sin dormir, prácticamente. Y ahora se anima nuevamente a volver y le dan la confianza. No es que me anima, sino que me encanta, y para mí es un privilegio este desafío, porque yo quiero demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Cuando estábamos nosotros, nunca hubieron observaciones de ningún tipo. Pero lo que pasó en esta oportunidad es algo que no tiene nombre ya, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que usted cree que van a tener que superar en estos días? Primero, limpiar el padrón un poco. Que lo limpia la Corte, el Tribunal Supremo, ¿no? Pero nosotros lo apoyamos. Porque construir uno nuevo no va a ser posible debido a los tiempos, ¿no? No, eso es un trabajo de un año. Segundo, nuestro edificio lo quemaron dos veces, dos, dos veces. Y sigue vivo. Y no sé si lo vamos a reformar o readecuar o refaccionar, pero algo vamos a hacer. Porque ese edificio es bueno. Es bueno. De ahí viene ya la designación de buenos inspectores, buenos choferes, buenos informáticos, que nos lo va a dar la ayuda internacional, la OEA, nos va a dar Naciones Unidas y la Unión Europea. Nos van a ayudar, tienen que ayudarnos, ¿no? Porque esto tiene que ser impecable. Esto no puede haber errores. Y en base a su experiencia, ¿ya ha podido hacer un cálculo de cuándo más o menos sería factible convocar elecciones? Yo calculo, yo lo dije a Salvador ayer, calculo que una vez entremos a la primera reunión de vocales, que sería por allá por el 20 de diciembre, en La Paz, y elaboremos el calendario y nos comprendamos y nos entendamos todo, ¿no? Calculo que 120 días y hasta un poco más, porque puede haber segunda vuelta. Lo que pasa también que hay mesas que se anulan, y aquí no anularon nada, ¿ah? Aquí fue un mal todo de principio a fin. Impresionante. Entonces estaríamos hablando de abril-mayo. Abril-mayo. Bueno, eso lo sabe la Corte Nacional, perdón, el Tribunal Supremo, ¿no? Pero nosotros estamos dispuestos a asumir siempre que los tiempos sean adecuados, ¿no? Bien, otro desafío es que haya el mismo compromiso en todos los tribunales departamentales. ¿Usted conoce de algunas otras personas que ya se vayan postulando mañana vence el plazo? Aquí, mañana. Mañana. Y no conocemos de más folders con documentación que hayan dejado. Hay una preocupación de parte de las autoridades, ¿no? Mire, Gabriela, en Santa Cruz hay hombres y mujeres muy buenos. La cuestión es que se animen, pero muy buenos. Especialmente mujeres, ¿no? Las mujeres son espectaculares para hacer trabajo. Pero el problema es que tienen que viajar, tienen que salir, tienen que recorrer la ciudad, el campo, las provincias, los cantones. Pero esperemos, pues, que mañana cuando entreguen los sobres, veamos cuáles son, ¿no? Y ya la asamblea va a definir cuáles son las ternas, son cuatro ternas. Una, la mía, esa es interna, esa es directa de la presidenta. Y las otras cuatro ternas son un campesino indígena, este, sí, de provincia, que deben haber buenos, deben haber buenos. Y tres más. En total, tres hombres, dos mujeres. Es lo ideal. O tres mujeres y dos. Mejor, tres hombres, dos mujeres. Y en La Paz, cuatro, en La Paz son siete. Cuatro mujeres, tres hombres. Así es. Esa era como... Y después, entre todos, tienen dos días para definir la fecha de elecciones. No, eso no lo sé todavía, yo. No lo sé. No es parte todavía de la función. No lo sé porque puede haber segunda vuelta. Puede llegar los técnicos de las instituciones extranjeras. Primero tienen que darnos vehículos, inmuebles, tienen que alquilar. Hay seis cortes quemadas, seis cortes. Dos que se cayeron, Potosí y Sucre. La nuestra la han quemado dos veces, la han quemado superficialmente nada más, ¿no? Es lo que yo veo cuando paso, ¿no? Pero yo mañana voy a mirar bien. Después, este... Entre los desafíos es tener buenos notarios, buenos electores, buenos candidatos, ¿no? Y que peleen entre ellos, ¿no? Y que peleen en justa ley. Va a ser todo el proceso acompañado por representantes de las instancias internacionales. Entonces, ¿qué participación directa van a tener? No, ellos nos van a ayudar, tengo entendido, en la parte logística e informática y con recursos también, ¿no? Porque es mucho dinero. Son dos elecciones, ¿no? Dos. La de municipal, la de gobernadores, corregidores, esas cosas. No juntas, ¿no? Eso te iba a decir, porque estaban esas previstas para marzo, esas automáticamente se suspenden. Sí, pero se van a recorrer, se van a recorrer. ¿Cuánto tiempo entre elección y elección debería pasar según su experiencia? No lo sé por eso, eso lo sabe el tribunal. Tienes que entrevistarlo a Salvador Romero cuando venga. Salvador es un hombre sabio. ¿Te lo digo, Salvador? Salvador es un hombre que sabe todo. Bien. Igual hay que conformar los primeros para que todo se tome... Primero hay que conformar todo. No hay más que cinco o seis vocales de los 50 o de 60 que hay. Lo veremos, ¿no? Lo veremos. Bien. ¿Y cómo usted ve que haya cambiado la situación de cuando era presidente, usted de la Corte Electoral, a la actualidad? Las principales diferencias. Lo que pasa es que cuando nosotros salimos todos, no fue porque hubiésemos sido malos empleados, sino porque la Constitución cambió el nombre de Corte y lo hizo Tribunal. El Registro Civil lo hizo Ceresi. Son dos instituciones paralelas. Mal. Mal porque el Registro Civil es la base del voto. Nace un niño, nace una niña, ese es un elector. Entonces, es la Corte la que tiene que saber, ¿no? Nadie más puede saber que la Corte. Porque a los 18 años es elector. Lo cambiaron, lo politizaron. Se convirtió eso en tierra de nadie, ¿no? Cuando estábamos nosotros, era de todo. Todo el mundo iba ahí y todo el mundo consultaba. Y todo era abierto. Cuando el arquitecto que se adjudicó el proyecto me dijo, nano, nunca he hecho yo una Corte. Ni le he diseñado. ¿Cómo es una Corte? Es un supermercado abierto, inmensamente abierto, ¿no? Vidrio, todo vidrio, que todo el mundo se vea. Que no se oculte nada. Eso es una Corte. Y así se hizo. Y usted tuvo 15 años como presidente. Como presidente, 15. ¿Piensa serlo nuevamente? ¿Son sus deseos personales? Eso no lo sé. ¿Se puede postular o lo definen los demás? No, no, son 6 años que me han nombrado, sin derecho a reelección. Y la presidencia la resuelve la Corte, el nuevo directorio, ¿no? Pero no le hago lance al bulto yo. Tengo espalda y tengo... Me encanta. Tengo respeto yo al pueblo. No puedo permitir que al pueblo se le mienta. Y me gusta hablarle directamente a ellos y visitarlos. Y soy como ellos, ¿cierto? Hay otros vocales que se sientan en un sillón a ganar el sueldo, ¿no? Yo no. Yo no soy así. Bien. Acabamos de conocer un poco más de Mario Orlando.